Daniel Prieto se ha transformado en una persona muy reconocida en Bogotá, gracias a la cantidad de grabaciones de ovnis que tiene en su poder. Uno de sus casos más llamativos fue cuando un equipo periodístico fue partícipe de una de sus grabaciones que terminó causando estupor entre la ciudadanía. ¿Qué ocurrió en aquella ocasión? ¿Por qué las imágenes sorprendieron tanto a los involucrados? La RCN Televisión le encomendó al periodista Alejandro López a hacer un programa acerca de mí. Me pareció interesante realizar un informe sobre Daniel Prieto porque él tenía unas pruebas sólidas. Me pareció peculiar su forma de vivir el fenómeno, sus acercamientos, lo curioso que es que él grabe naves, cosa que usualmente no se ve. El periodista Alejandro Cañón López decidió entrevistar a Daniel Prieto en su casa y luego realizar tomas de apoyo al pie de la montaña de Huayca. Sin embargo, jamás se imaginó lo que iba a ocurrir. Ahí fue cuando tuve un primer acercamiento a un elemento que no es conocido. Para mí no era conocido, de hecho aún sigo sin saber qué es. Minutos después de salir de la casa de Prieto, un misterioso incidente que aún no recibe explicación pudo ser registrado con cámaras dejándolos perplejos. ¿Qué ocurrió en aquella jornada? ¿Qué fue lo que vieron en los cielos de Bogotá para que el periodista se quedara totalmente sorprendido? El periodista Alejandro Cañón López estaba realizando un informe televisivo alrededor de la figura de Daniel Prieto, quien es conocido por afirmar que posee videos sobre el fenómeno ovni. Los dos se dirigían a realizar la nota viajando en carros separados. Cuando Daniel habría escuchado una voz que le decía que se asomara por la ventanilla, él tomó su cámara personal y comenzó a registrar el cielo. ¿Qué captó ese día? ¿Por qué el periodista quedó tan sorprendido? Yo iba en el carro de adelante, cuando de pronto la supuesta voz me dice asómese por la ventana del carro, yo hago eso, me asomo y efectivamente estaba la nave negra de cuatro juntas siguiéndonos a nosotros y empiezo yo a filmarla. Daniel Prieto y Alejandro Cañón López regresaron al lugar desde donde vieron el objeto. Pasando exactamente por este punto, yo empiezo a hacer la toma y el aparato estaba exactamente aquí arriba. Nosotros íbamos en el carro de producción, íbamos hacia nuestro destino como el logo lo indica y el ovni ya iba encima de nosotros. Y en ese momento Daniel me abordó, vino a mí y me dijo, mire, usted no me lo va a creer, había un ovni encima de ustedes y aquí tengo la prueba. Sacó su handycam y me mostró y efectivamente aparecía un objeto volador no identificado, una silueta gris, un color oscuro, que iba volando encima de nosotros. Si bien el periodista Alejandro Cañón López no vio nada directamente, asegura que Prieto tampoco tuvo tiempo de modificar el video. ¿Qué estaba sobrevolando los cielos de Bogotá? Inmediatamente surgen las dudas. ¿Qué es eso? ¿Pudo este sujeto haber alterado su video? Y nos surge la duda, con una cámara de mano, ¿cómo se va a editar si vamos por un camino? No hay acceso absolutamente a nada que nos permita decir, él tuvo el tiempo de montar la imagen e incluirnos a nosotros dentro del video. Entonces desde ahí quedamos sumamente desconcertados.